Para ti mi escorpión maravilloso, bueno pues tienes que acercarte más a la familia, reúne, la papá, chala, dale lo mejor de ti mi escorpión Porque luego te aíslas y dices, ay no, es que nunca veo a mi mamá, nunca veo a mi papá, donde están mis primos, mis amigos Reúne a la familia, eso te da la fuerza, vete, tómate un cafecito, duérmete, que te apapachen Ahí la familia en el calor de hogar, eso te va a dar energía porque andamos como que medio escuatrapeados Así que decisiones que tomar, que comunícaselo a la familia porque al final de cuentas ella siempre estará contigo, escorpión Elige lo que quieres ver, Canal Puebla